En este vídeo voy a hablar de un problema bastante común, sobre todo en los usuarios de cura, y es que el infil no se adhiere, al inicio de la extrusión del infil no se adhiere a las paredes, como se puede ver aquí. Queda prácticamente por debajo de extrusión y no llega a tocar las paredes. Esto lo descubrí hace tiempo al intentar imprimir este tipo de estructuras para unas alas y no conseguí con diferentes formas de programar tanto el slicer como la pieza y demás de solucionarlo y de hecho me di por vencido. Pero en mi siguiente proyecto es muy importante que el infil esté muy bien extrusionado y que esté bien adherido a las paredes, por lo cual he vuelto al tema y he hecho pruebas y creo que he encontrado una solución por lo menos parcial a este problema. Este problema afecta principalmente a dos tipos de infil en cura, al infil de líneas o lines y al infil de giroid. Como se puede ver aquí, he diseñado esta pieza para poderlo ver fácilmente e imprimir rápido varias pruebas hasta conseguir mejorarlo. Como veis aquí empieza a extruir el infil, el relleno, y no llega a empezar desde la esquina sino que empieza como unos 5 milímetros más adelante hacia allá. Sigue imprimiendo por aquí, llega perfectamente hasta el final, ahí conecta, salta hasta aquí y aquí volvemos a tener el mismo problema. No hay material que conecte correctamente con la pared, vuelve otra vez por camino y al hacer otra vez el salto vuelve a ocurrir lo mismo, otra vez, y aquí lo mismo, etc. Entonces, en todos los sitios donde ha saltado, falta material y no conecta correctamente con las paredes. Ocurre lo mismo en el tipo giroid. Aquí como veis lo mismo, no llega. Sí que la primera extrusión que está la capa de abajo la hace bien, pero ya las siguientes, como veis aquí, no llegan a tocar la pared. Ni aquí, ni en otros sitios que falta. De hecho, por ejemplo, aquí faltaría material. No llega a imprimir esa zona de aquí, aquí lo mismo. Prácticamente no llega, de hecho, esta línea la ha hecho hasta incluso fuera, porque no hay suficiente extrusión. Y falta material que conecte correctamente la impresión interna, el interior con el exterior. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando se construyen paneles sándwiches, si se despega el relleno de las capas, es una pieza completamente inusable, porque pierde todas sus características. Al final del vídeo doy unos trucos de cómo imprimir los infills más fuertes y lo más rápido posible. Este problema es completamente independiente del material. Ocurre lo mismo con PLA, con ABS, con nylon, con PET. He probado todos ellos y el problema es exactamente igual. O sea, que no depende del material. En esta he hecho un montón de pruebas y cambios en los setups para intentar solucionarlo. Como cambiar el ancho de la línea de infill, cambiar el flow, he cambiado la velocidad del infill, he cambiado otros parámetros como el comienzo aleatorio del infill, etc. Y, lógicamente, he conseguido mejorar resultados. Los mejores resultados ocurren si, por un lado, incrementamos el ancho de la línea de infill, además incrementamos un poco el flow del plástico y, además, reducimos dramáticamente la velocidad del infill. Como veis, este es uno impreso de esa manera, donde no se ven, hay muy poco diferencia en las entradas y salidas de eso. Es prácticamente perfecto, pero el problema es que tenemos que reducir la velocidad del infill hasta la velocidad que tenemos en las líneas exteriores. Eso hace que los tiempos de impresión de cualquier pieza se multiplican por 2 y por 3 o incluso por más. Lo cual hace que esta solución no sea la adecuada en mi caso. No me gusta porque, realmente, si estoy buscando un infill que se imprima rápido, como es el Lines y el Giroi, al final me encuentro con que tengo que reducir tanto la velocidad que imprimo más lento que eso. Por lo cual, al final, la mejor solución que he encontrado es en Cura. Hay una casilla donde se puede decir que haga un Connect, que se dice Connecting Finlines o conectar las líneas de infill. Lo que ocurre en este caso es que, bueno, aquí vemos que ha empezado a imprimir las líneas de infill aquí y falta este poquito cacho porque hay un Undestude y continúa imprimiendo. Pero lo que hace en este caso es que va imprimiendo por aquí, luego gira, sigue imprimiendo como una pared extra. ¿Veis que es más gruesa aquí? Sigue imprimiendo, luego gira hacia aquí, luego baja hacia aquí. Sigue imprimiendo todo en una línea continua, lo cual hace que no pare y arranque cada vez en imprimir una línea, luego otra, luego otra. Por lo cual, solo tenemos un punto, que sería este, donde no ha conectado, en vez de en todos los puntos que teníamos antes, donde no se conectaba el infill al exterior. Este es el mismo ejemplo de conectar las líneas de infill, pero con el Giroid. Y ocurre lo mismo, simplemente donde empieza a destruir, que es en este punto, hace este fallo, pero no en el resto ni en todo alrededor como lo hace con el otro. Este es un punto donde empieza aquí, luego ha seguido empezando por aquí y ha hecho el mismo problema, pero no es tan acusado ya que no es todo alrededor. Leí en foros que el Slicer de Prusa, el Prusa Slicer, no tiene este problema, entonces decidí investigar más, a ver si conseguía todavía mejorarlo más. Pero antes de empezar con el Slicer de Prusa, quiero aclarar un par de cositas. Este infill se llama Lines, en cura, y en Prusa Slicer o en Slicer se llama Rectilinear. Además hay otro detalle, en cura hay un profile que se llama ZickZack, hay un tipo de línea que se llama ZickZack, que es el mismo que el Lines, pero haciendo conectar las infill Lines. Connecting de infill Lines hace lo mismo que el ZickZack, o sea, son equivalentes, el resultado es el mismo. En el Prusa Slicer o en Slicer, el problema es exactamente igual. Lo único que me imagino que los Slicers se han dado cuenta de ese problema hace tiempo y la opción de no conectar las líneas de infill no existe. Todos los infill de Prusa Slicer tienen las líneas conectadas, por lo cual, digamos, ha llegado a la misma solución que yo he llegado, que es eso. Simplemente hay un punto, que en este caso es este, donde se puede ver, y también en el Giroid, donde no ha impreso correctamente las líneas, pero nada más es un punto en toda la... Bueno, perdón, sí, un punto en toda la pieza, ¿no? Donde no imprime correctamente... Bueno, perdón, son dos puntos, uno para esta dirección y otro para esta otra, donde también falta aquí esta impresión, pero no ocurre en todos los puntos donde saltaría la cabeza si no conectáramos las líneas. Conclusiones. Bueno, pues para mejorar este problema, al final, si trabajamos con Cura, lo que hay que hacer es conectar las líneas de infill y nos quitamos el problema. Si lo hacemos con Prusa Slicer, lo que hacemos es, no es necesario darle a esa casilla, porque ya todos los parámetros, digamos, todos los tipos de infill que tiene Prusa Slicer o Slicer, ya tienen las líneas de infill conectadas. ¿Cuál sería una solución permanente para este problema? Pues, similar a lo que hacemos cuando hacemos una retracción, que se pueda hacer una imprimación, un prime de la cabeza, para, claro, cuando la cabeza va de un punto a otro, porque ha hecho una retracción, ha perdido presión y puede haber perdido un poco de material incluso por el camino. Entonces podemos hacer que en ese punto donde ha llegado, haga un poco de prime, o sea, imprima un poco, expulsa un poquito de material para crear otra expresión y poder volver a imprimir. Eso mismo podía hacerse cada vez que va a empezar una línea nueva del infill. del relleno. Entonces nos evitaríamos este problema y evitaríamos tener que hacer el Connect Lines y lo cual haría que gastaríamos menos material en las impresiones y quizás fuera un poquito más rápido, aunque de esto último no estoy seguro, ya que realmente tiene que hacer todos los caminos. Bueno, aquí van unos consejillos para cómo imprimir el infill o el relleno rápido. Estos son los tres tipos de infill que más rápido imprimen. Este es el Lines o Rectilinear. El Lines es como está denominado en Cura y en Slicer se llama Rectilineal. Este otro es el Lines en el Prusa Slicer. El Cura no tiene este tipo de infill. Y este es el Giroid. Estos tres son los más rápidos, siendo el más rápido este... Perdón, este es el más rápido, después este y después este. ¿Cuál es el más fuerte? Depende un poquito para que nos haga falta y en qué... cómo tenemos las fuerzas, digamos, sobre la pieza. Si las tenemos sobre el eje Z, o sea, en compresión en este momento, este sería el más fuerte, ya que, como veis, es muy rígido en este sentido. Casi no flexa y si lo intento flexar lo rompería. Pero en este es, en estos dos sentidos, como veis, es más flexible. Este sería el siguiente. Este tiene unas características muy homogéneas. Es muy rígido en el Z también y bastante rígido o muy rígido en este sentido, ya que las líneas no son a 90 grados, sino que van haciendo ángulos. Y este otro es muy homogéneo en todos los sentidos y tiene una característica muy importante a tener en cuenta. Si la pieza que vamos a construir va a recibir impactos, este es el infil más interesante, ya que, como sus líneas son curvas, como veis, permite a las paredes flexionar un poco antes de romper. Mientras que estos otros, en cualquier tipo de flexión, al final terminarán rompiendo los infil. Y en este otro aguantará mejor. Entonces, si queremos piezas rígidas, este sería el más adecuado en todas las direcciones, este sería el más adecuado en esta dirección, en la dirección Z, y este otro para piezas que necesiten aguantar impactos o vibraciones. Espero que os haya gustado y os pongo un enlace a un vídeo de CNC Kitchen donde habla de más tipos de infil y sus características. ¡Gracias! Gracias.